¿Qué le dijiste a Lola? ¿Qué le dijiste? Eh... A Lola no. ¿A quién entonces? Eh... a Agustina. ¿Vos le dijiste a esa pendeja que yo estuve con Maritza? No, sí. ¿Sí o no? ¿Dese dices? Pará, yo se lo conté a Agustina y me juró que no se lo iba a decir a Lola. Yo no puedo creer eso. Vos sos tarado. No, mirá el reloj que me regaló por montárselo. ¿Vos sos un tarado en serio? ¿Cómo te vas a montar por un reloj? Pero mirá lo que... ¿Te das cuenta en el que me metiste? ¿Te das cuenta? Eh, sí, dame tres juguitos. Tengo que hablar con vos. Yo también. No, papá, pero yo hablo primero porque soy mayor. Bueno. ¿Vos anoche te hiciste las rastras o me pareció a mí? Sí, me las hice. ¿Para qué? No importa, pero ya que tocas el tema, voy a aprovechar para decirte que ya sé cuál es tu jueguito, Maritza. A ver, ¿de qué hablas? Que sé que te gusta Pablo, pero te aviso que no te lo voy a dejar tan fácil. Está diciendo cualquiera, está diciendo... ¿Por qué no te vas? Anda con él. No, no puedo, no puedo. Me dejó Perú no Uruguaya. Mucho no me sirvió disfrazarme de vos, ¿no? Lola, vení. Vení, te voy a explicar algo. El problema no sos vos. Ni yo, ni ninguna otra chica. Es él, que está en la joda. La verdad que... Mejor que se hayan peleado. Es mejor para vos. Mentira, Maritza, vos decís eso porque estás enamorado con Pablo y no me digas que no. No es así. Sí, Lola. Yo estoy con Diego y estoy muy bien. Véngate, Véngate. Véngate, Véngate. No quiero matar. No puedo. No puedo respirar, no te das cuenta que me duele. Trae un médico, no sé. Levántese, no sea mariquita, levántese, por favor, sea hombre Volvía a tu lugar Vamos, levántese, no sea marico Perdona, ¿a dónde piensan? Quiero ver cómo está Pablo Pero no se da cuenta que estamos en pleno partido, váyase, por favor, no moleste ¿Eh?